¡Hola! ¡Hola! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, esparo, ay, ay! ¡Digo! ¡Niño, llame! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Déjame hablar tranquilo! ¡Niño, gatino, váyanse! ¿Te lo vas bien, Laurita? ¡Sí! ¡Salud! ¡Ay, qué rato le estoy diciendo! Si usted es mexicano. ¡Ay, tiene raro, dios! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! me está recordando hace poquito ha estado con estuardo que mal momento me están haciendo pasar chamaco, mejor váyanse bueno carito, aquí entre nos pongamos clara la cosa usted mire carito después que han dado con estuardo supuestamente ya le dio el golpe ya la botó entonces usted dijo el mexicano dijo usted, él va a volver a caer no, es que no es eso, escúcheme a veces pues siempre cometemos errores pero siempre hay solución para los problemas es que viéndolo bien carito, usted ya no haría bueno, pero yo ya estoy arrepentido de lo que usted me hizo es más allá en la casa hay una ropa que es suya y yo quisiera decirle ahorita que por favor la vaya a traer porque yo esa ropa no la quiero ver ahí imagínese cada vez que veo la ropa yo me recuerdo de usted y yo prácticamente por eso, si se recuerdo también entonces arreglemos las cosas busca la manera de que todo se arregle ay usted carito eso me faltó respeto me acuerde yo la amaba, la querida y más de eso me robó dinero y yo todo eso pues yo no, yo no le robé yo no le he robado yo simplemente agarré lo que era mí era un dinero porque estaba allí va, usted sabe que no podía servir a los todos por eso, pero como usted es bien buena gente y todavía no sigue siendo usted por eso me dejó el pinto la verdad que... yo por eso lo agarré yo ya mi interés en usted terminó carito yo le voy a ser honesta que no sea así que si es cruel conmigo lo que sí recuerdo pues es que nos la pasamos bien y todo vaya por esos lindos momentos que pasamos arreglemos las cosas no se pongan en ese plan y como no me voy a poner así carito después de todo lo que me hizo sufrir y yo la amaba de corazón y se los digo ambos cometimos errores y yo la tenía clavada en mi pecho pero usted me dio un golpe te voy a decir que ya no me puedo recuperar yo sé que no me he olvidado mexicano porque si dice que ve mi ropa les recuerda a mí es porque todavía me quiere y que no pues carito yo me equivoqué pues no le iba a decir que la quiero ya la verdad ya no la quiero carito no se hay ilusiones conmigo pues porque... porque... anduvo con el cuarto ya estuvo con... ya estuvo con... ya estuvo con Messi yo todavía no me puse a acordar mi hija y yo pues la mera... ¡Hola! Marelita otro que viene conmigo así soy yo a mi me gusta... usted venía calladita calladita y yo dije ese par de todos todos los que están ahí y yo... ¡Hola Marelita! ¡Claro! 10 de noviembre es igual yo y que hace comer semejante muñeca así que... mexicanos mexicanos aquí estamos hablando hasta que... que viene interrumpir me voy que viene interrumpir que se va a creer usted es un mexicano la mera neta no Marelita interrumpir o sea bien estábamos hablando tranquilamente viene usted y no... ay no... toma pelo a la sopa me están diciendo usted es bienvenida Marelita igual pues yo... yo no me decía muy cómodo porque la situación un poco complicada es que esta mujer estaba babiando ella es celosa nosotros somos amigos nosotros somos amigos amigos del alma casi teníamos una plática importante Mariela y cuando usted llegó ¿y por qué no platican? pues yo no oigo tengo oído de pescado pues aproveche si no estoy oriando y no eso no quiere que no oiga escuchándola ¿qué? ¿cómo cree que vamos hablando enfrente de ella? vaya me voy a hacer para un lado no voy a estar enfrente ya no está enfrente ella está a un lado estamos a la par dígame yo no oí porque yo la verdad que está conmigo yo no lo he puesto yo no lo he puesto ay es pues caro y no llego Mariela cállese déjenos hablar Marielita usted puede seguir hablando Marielita esa mujer loca es dije que me yo mejor me voy si eso puede hacer se puede ir yendo por favor ay si pero mexicano va por mexicano quédatelo todo que le vaya bien que lo va a arreglar vale el pobre es que no le voy a quitar el cielo santo dios en el poder hombre usted vuela y se vino y me vine por qué va a reventar la bomba cual bomba la bomba la bomba pues y mire pues yo tenía tiempo de no verlo pero hoy no da vuelo ¿bolo? ¿Qué le pasó? Nos da bolo pues, pues si no por bolo lo dejaron pues ¿Lo dejaron? ¿Quién me dejaron? Ah, no, es que él no se acuerda ya por tanto bolo pues Mientras usted disfruta ya con, no sé con quién Me voy a acordar No, no se acuerde, no se acuerde, no se acuerde ¿Le conviene? No se acuerde de nada, si estamos bien Pues si yo dije, este hombre ya no va a volver Ah, lo que pasa es que anda en busca de una hacienda Resulta que la hacienda, la diaba De la hacienda, la copinovia Y de Juan, ¿eh? ¿También o qué? ¿El Juan qué? Juan, Juan el colocho, el congurito El ojudo Ajá ¿Y no se le andaba quitando su perro? Mentira, yo ya me dije que no Ah, sí, ya me dije que no, como si no, yo lo pegué bien acaramelado allí ¿A quién? Ay, ese Juan Pierre, ese Juan Pierre, le mentiré No, porque cuando yo, yo ya encontré la Diana y los que me dió Ah, pues sí, que le va a hacer, voy a decir Ay, José, yo estoy con Juan Sí, hombre, ya le va a decir, no va a esperar eso de ella Pues yo le digo, sí, porque ella me amaba Esas son mentiras, pues ¿Qué es la mentirosa, entonces? ¿Usted? Yo no, ¿cómo va? Ella, no, pero ella No, pero ella, no, el Juan es el Pucón, hombre Sí, sí, él aprovechó que la hembrita estaba sola Y ella, pues, ella que no prestaba ganas, pues Ah, o sea, que la Diana también estaba de ganosa Ay, no, pues ella también anda ahí Con Juan, ay, qué abrazado, que no sé qué es nombre Pobre José, decía yo ¿Quiere que yo haga memoria? No, no haga memoria, porque usted cuando hace memoria le agarra muy feo Ajá, le agarra la chichimeca Sí, porque yo acá me recuerdo cómo usted se vino ¿De ella? Pues sí, sí, juntas lo venimos Juntas lo venimos, pero tampoco Yo me recuerdo, ella tenía pinta en la bolsa Y se lo gastó Como jolo borracho y como no, pues Solo de borracho andaba Y me está poniendo mal con la Diana Sí ¿Cómo es? No es que no es que le estoy poniendo mal Yo le estoy contando allá de usted si lo toma Usted habla la verdad Yo hablo la pura neta O sea, que tú has sito con Juan, la Diana No, pues sí A los últimos estuvieron ahí juntos Y me ha dicho que no Y como usted me está viendo la carita, no se ha movido También me está viendo la carita Sí A usted Y, ay, qué jodas por vida Usted no cae, le cae el cinco todavía Estaba con Juan, el Juan solo de placer A ver, Mariel Ay, anda, piso No, 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 no Sí, amiga Sigue hablando Que la dejan aquí Que la dejan allá Yo he dicho eso ¡No! ¡Qué hombre más chambroso Yo no Yo hablando bien de la hembrita Estaban Las ratitas Estaban ahí detrás de usted Ay, no, me siento aquí como Juan Camaleón Es que eso, pero me siento bien tímida Pero tampoco No me pecan Usted también Al Hidden ya me dice que será el mismo acuérdate que acuerda que usted me quemó la pata o yo la estoy quemando, pues sí hace como le digo ese Juan andaba con Juan eso que le está diciendo a él no es cierto yo le dije a Juan si es cierto que usted andaba con otro novio y es mentira que usted andaba con Juan y que le dijo que la ama y me dio Uy que es usted me dio yo a él le dije que yo no lo amaba entró como enfriado y quería ser el patrón y me dijo que hasta acompañado estuvo con Juan a mi así me lo hicieron, a mi los rumores me llegaron ella lo había visto pero yo necesito que usted me dé una explicación y no, ya le dije yo pues que más quiero oír ¿qué explicación? yo ya le estoy diciendo pues que yo no andaba con él él andaba con un solo mi guataespalda nada más ella no andaba con él, él andaba con ella ¿cómo? ¿cómo cambiaba usted? ahora sabes que no estamos haciendo ay, y usted no tiene nada que reclamar usted no tiene nada que reclamar usted no tiene nada que reclamar jajaja y usted tampoco tiene nada que estar hablando usted también yo le voy a llevar este caso se puede meter presa mire ah, con aquel falconazo espérense que hay algo que tengo una espina una espina, una espina, si anda zapatos yo tenía 15 mil dólares en la bolsa con ustedes todos los mismos no, yo dejé la amistad todavía ay, ¿con quién hace usted pues? la abogadista la abogadista lo volcí ahí la abogadista no oye suerte la abogadista yo la abogadista yo también tiene colas yo no tengo colas yo no tengo colas ay, marioneta, no hagas el cargo ay, alguien que me defienda porque este hombre está... ese hombre me quiere pegar alguien que me defienda en el gran poder defiéndame, que esta mujer me quiere ver duro ay, José respéteme, ese hombre ese hijito me quiere pegar ese hombre me quiere pegar y usted me quiere pegar también como son bien gratos dos para uno yo llegué calmadista le invité un refresco, no se acuerda ella era la que me estaba diciendo ella era la que me estaba diciendo hola, marion, hola hola, noe esta gente es pleitita ¿para dónde van? la Mariela no es pleitita la Mariela no la Mariela nunca estaba peleando vámonos hay batejo hay batejo, salud borratita pichona borratita pichona mire como son mire como son me viene a celar yo no la hago celando no, no, no hay batejo hay batejo hay batejo hay batejo no, no había pasado nada yo pensé que estaba vendiendo algo yo pensé que estaba vendiendo porque andaba en su bolsillo pero no pasa nada yo ya me voy yo con ustedes quería venir porque si tenía el día de no verlos venía a la salupe sienten me duele el cuerpo todavía localizan mexicanos ah, tu bichito super pues ya mucho allá no va a dar aire hay tantos problemas mágicos la verdad es que si la verdad es que si que seamos felices ajá pero no le volvió la cara mexicano ajá viste todo por viejito ay que dale mexicano que viejito pero yo quiero hacerte feliz yo quiero que yo lo entiendo la verdad yo entiendo que no se ha peleado con carmelo porque la verdad usted no es que se haya rebajado no usted iba a su lugar para que van a dar un problema si el pleitista es el que anda a dar un problema yo no quería agarrar pleitista no y para que más golpea le quiebra una canilla le ha dicho que usted ha dejado un problema si mi amor que sea de mexicano no tenía nada de discusión con él y solo llegó a pegarme y no estaba el viejito carmelo ay pégale mexicana no le faltó nada bueno bueno a lo último lindo miren la barbita miren la barbita miren la barbita miren la barbita nosotros vamos a ser felices le duele a quien le duele nosotros vamos a ser felices eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero y bueno no importa lo que la gente diga no importa lo que nosotros nos amamos eso es lo que importa siempre estamos amándonos y bueno que tengamos siempre nuestra confianza y que siempre sigamos así que siempre sigamos así mi amor que eres hombre tú chica espérese y a ustedes que les pasa no estoy preguntando que me pasa que no están ustedes para saberlo ni yo para conocerlo solo quiero que me digan que ustedes saben donde donde vive ese tal maurito si saben no le vayan a decir no le vayan a decir y eso y eso y por qué lo buscan saben digan porque lo buscan no pregunte no pregunte no se donde vive que cosa le ha hecho que le ha hecho le sacudio el petate a la vieja de el ya no sabe miren como lo dije en que tono le sacudio el petate a la vieja de el ajá se va a burlar de mi la verdad lo sé es que como se cree chambrosa se va a burlar de mi como va a creer mira yo que sinvergüenza que sinvergüenza Mauricio como le llaman si de sinvergüenza hablamos si de sinvergüenza no pero yo no le vengo a dar explicación de nada si usted sabe díganme donde vive no si saben díganle y si no quieren causar problemas no le digan tampoco pero si lo quieren ver esticulule desangrado en la vieja pues digan y como que se va a dejar vale yo no sé es andillita si como le dan no va a ser bien si va a ganar ahora nosotros si sabemos donde vive pero le la verdad si le decimos que va a hacer que va a hacer si le decimos que va a hacer que va a hacer si le decimos más fresco dígale le voy a invitar con eso pero quien es el hombre que me ha quitado casi que me ha quitado la mujer y ustedes casi que le voy a hacer que el vive como tres cuadras de aquí a la derecha después cruza otra cuadra a la izquierda llega a la segunda cuadra ahí donde dice bienvenidos ahí vive él a donde dice bienvenidos ah no mejor nomás que dice a la parte de una iglesia evangélica ahí arriba evangélica corre lo que ha escrito ahí vive a la parte de una iglesia evangélica donde dice testigos de Jehová ahí merito vive ahí vaya que yo quería igual no le había dicho igual no le había dicho que eres hombre